Ciudad de México, El Universal. Guión La Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, informó sobre el fallecimiento de la actriz Sofía Tejeda. La intérprete participó en telenovelas como La Madrastra, Asalto Violento, Oro, Dolor y Muerte y De Que Te Quiero, Te Quiero. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos, escribió la Andy en redes sociales tras el fallecimiento de Sofía Tejeda. El Almohadilla Consejo Directivo y el Almohadilla Comité de Vigilancia, a nombre de Robandy México, comunican el fallecimiento de la intérprete Sofía Tejeda. Conocida por Asalto Violento, Oro, Dolor y Muerte y De Que Te Quiero, Te Quiero. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. pic.twitter.com barra briulig39a, andyméxico, arroba andyméxico, 4 de noviembre de 2018.